y estamos de vuelta con los combates de suscriptores contra suscriptores aquí tenemos un combate hiper legendario con de record a lucar que nuestro líder de gimnasio de tipo normal que manda un combate como una vez cada cinco o seis años así que parece que va a ser como un segundo nasumi gemel en el disco en fin y contra otro líder dobita charme que bueno los dos excelentes entrenadores y vamos a ver cómo se desenvuelven la verdad me alegra muchísimo muchísimo volver a ver a ter con por aquí en los combates de suscriptores contra suscriptores más que nada un excelente entrenador y obviamente recalco no se queda para nada atrás toda comienza con ribomb y muy muy interesante que pienso mientras a lucar comienza con bien un comienzo obviamente mil veces más ventajoso para adherir con que paran que para dova y vidrio y comienza su proceso en mega oles son países con unidad y vuelta que hacer estragos y que va a poder se va entonces con una puya no sigo así tal vez en de mv hacer río me sería muy mala suerte para van estos momentos en río me logra aguantar con su banda focus un puntico de vida y una o una red viscosa o que hay es un poquito más de soporte pero no creo que sea suficiente uy aún así no ha decidido guardar a su río me lo cambia por mod para aguantar muchísimo mejor esa puya nociva pero se había ido con aguijón letal madre mía se reconoce la piensa donde se sigue el daño que acá es recibir mog es muchísimo muchísimo mod de cierse con una sombra de él habría hecho mucho no es que esa adaptabilidad de vidrile es brutal esa idea de vuelta va a finiquitar a ese mod de alola definitivamente se lo ha olvidado va muy bien jugada aquí al menos para desgastar un poco a seguir y sucumbe entonces ese móvil de alola con las terribles ofensivas de mega vidri y sale estar mi escra starcraft lo que le da una ligera meta pierde vida por la red de su pierde velocidad por la red viscosa y le da una ligera ventaja a dova de sacar un hong crow se va con un pájaro sábado es el piensado vista dos veces se va completamente agresivos también puede tener una banda focus también logra aguantar con un punto de vida y no fue banda focus no me lo puedo creer pierde vida por la vida esfera y el día está bien se había ido con un movimiento zeta de tipo agua tal vez sea el del hidrobomba y obviamente con las pocas defensas de hong crow que es un glas cano prácticamente no va a tener como apuntar tremenda agresividad por la vez de pere con la verdad no me espera que él fuera a responder con un movimiento zeta entonces sucumbe hong crow dejando a dova con simplemente cuatro porque es muy muy complicado latino en estos momentos sale entonces rimón bien nuevo puede irse con muy donde se haya ido con una danza aleteo la puede liar muchísimo sale uroboros júnior que no es tan que la que una red viscosa le reduce la velocidad cosa que no sirve para absolutamente nada tan que las muy bonito tiene un mejor diseño y un zumbido que tal vez no se la esperaba y madre mía uroboros júnior sí que va a recibir muchísimo muchísimo daño se van todos con un brillo mágico previendo tal vez algún cambio y no logra aguantarlo tangela el brillo mágico de ribomb y muy buen trabajo aquí por la respuesta a ese es un vídeo de vasco muy muy bien pero se viene nido que huye aún así nido a quien va a perder velocidad por la red viscosa lo cual va a permitir que ribomb y ataque tranquilito este turno aún así no va no quiere sacrificar a una su río y la cambia por mar y marcha una gran bull y un rayo con el que se había ido nadie lo que me esperando tal vez el cambio no logra hacer el daño suficiente recuperar gran bull gracias a sus restos pero un ataque con esta lo puede volver nada alucardes y de retirar a su nido quien del combate y sale ni un tal vez su defensor físico y que con un fuego fatuo la lía muchísimo cae la red viscosa cosa que tampoco importa ya que me suele ser mucho más tanque o había respondido con un terremoto ese gran bull ni uno aguanta demasiado 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 bien recupera carámbula algo de vida gracias a sus restos un combate completamente agresivo mío naturalmente se vio con un fuego patuo bastante tradicional ese lío y fastidia muchísimo muchísimo hace gran bull o pero grabó le respondió con un tóxico algo que la verdad ni yo me lo esperaba por lo tanto un niño también se va a ver bastante bastante afectada la sincronía me un falla porque el gran vuelo está quemado local tal vez permitado a reírse un poquito en la cara de ver conmigo se resiente por el veneno es tan tóxico así que el primer turno obviamente es prácticamente nulo 5 contra 4 mil y un mío completamente a no ir molestando a su rival con unas trampas rocas mío y esquiva la cara antonia de gran bull recupera y pierde vida gracias a sus restos y a su quemadura así que estamos en el bucle infinito me use va con un respiro completamente estaleando a su oponente pero recordemos que al tóxico no le importa simplemente cada turno podrá quitarle más y más vida se va con una cara antonia le hace menos de lo que se puede esperar recupera algo y nunca has cuentado en mi completamente defensor físico se resiente el tóxico que ahorita así que me hace muy buen daño y gran bull puede estar desgastando como quiera alocardes y ahora sí retirar a mí el combate porque el próximo tóxico le quitaría muchísimo sale killer croc night o king canal de viscosa lo cual le va a disminuir su velocidad en un nivel se va con una cara antonia nuevo gran bull la falla en esta ocasión y el daño que recibió quien es poco o menos sigue recuperando algo de vida gracias a sus restos pero perdiendo la por la quemadura es gran bull combate muy muy reñido pero alucard la tiene bastante tranquilo con esos cinco poques y esa tierra viva finaliza con gran bull muy muy peligroso lo tiene aquí de goba tiene sólo tres poques contra cinco pero viene flot se recibió año por parte de las trampas rocas tal vez no importe muchísimo a alucard naturalmente tenía que retirar a zunay dokin del combate y sale en mí vamos a ver con qué se había ido flot se la red viscosa pierde velocidad cosa que no le importa absolutamente nada de ver con y flot en con un rayo no creo que es a un flot en un flot en el atacante especial y mío se empieza a desgastar ojito ojito porque ese respiro lo tiene que hacer un la podría leer muchísimo flot se con su rayo hielo desgasta un más amigo mío tiene obligatoriamente que acceder a su respiro pero eso hace que también el tóxico suba su nivel de daño entre más turnos pasen así que se reciente del tóxico el próximo turno la van a pegar muy muy durece ese tóxico sigue no va atacando con ese flot en el rayo hielo crítico no me lo puedo creer y me gusta con un desarme esperando a ver si tal vez sea specs o que esa flot se recibe muy muy daño efectivamente un flot se respecta las gafas elegidas y ukea a medio punto de vida no me lo puedo creer flote el ceba entonces con un radio y al mundo le va a ser tanto a mí pero con ese puntico ella caía o caía sale el lance lo drago night madre del amor hermosa será con el mucho más rápido flote lo puede hacer un flote él sigue entonces atacando con su radio hielo un por cuatro gracias a su habilidad compensación dragón y logra sobrevivir y activa su seguro debilidad pero ya no activa su su habilidad compensación pero con alza aragón que más 13 un ataque y más una velocidad haciéndolo rápido no lo suficiente pero respeto respetos con ese dragón huy esperen esperen así el guardas flote porque no guardan no lo sabremos si lo cambia por ribomb y recibe año por parte de esas trampas rocas sucumbe y se había ido con un puño trueno ese dragón y empieza a analizar un poquito más azul real sale mor crow muchísimo año recibió por parte de las trampas rocas un cuarto de la vida dos contra cuatro amor cruza con la niebla no me lo puedo creer el tránsito el bromista o este euro vista tuvo épico y dragón esa con un puño trueno madre del amor hermoso que fue acá madre del amor hermosa quiero así tiene que tener los días contadas porque es que falta 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 él pero con sacrifica su dragón es para sacar entes tranquilito a mega viril que es el que puede finiquitar todo esto sin muchos problemas desafortunadamente parado a buscar sacando esa pincha para ti que es obviamente ese mega viril cae en la red viscosa para el minuto velocidad un huy ojito que tal vez lo se lo para superar en velocidad pero no tiene muchas flotilla con aerobas de la juega y no lo falla no lo falla my fucking con recordemos que me caer y puede pegar muy muy duro pero es un glass canon total y no logró aguantar al estar me con un puntico y a calar no me lo puedo creer no me lo puedo creer que un flot se haya hecho tantos estragos flot se lo obviamente hace más rápido no se lo haga para absolutamente nadie responde con un rayo hielo y gracias a él desarme flot se pudo cambiar entre rayo hielo e hidrobomba ese desarme pudo haberle dado la partida de cuando me lo puedo creer no hay docking sale al combate pierde velocidad por la red viscosa y el último contra el último dígame de flot el flot se usa con aerobando la falla no falla el aeroma tiene está bien super eficaz no me lo puedo creer la remonta que acaba de tener doha con un flow axel un motor porque un flot se usa no no me lo puedo creer oh my god pedazo de combate no me lo puedo creer hermosísimo hermosísimo este combate 10 de 10 mire cuánto me gusta necesita unos 5000 me gusta ok no ni siquiera tenemos la cantidad de suscriptores pero de verdad pedazo de combate un excelente pelote y definitivamente ese desarme a lucar le dio la victoria a loba porque con eso pudo cambiar de movimientos y asegurar por ejemplo la caída del star me también que no haya fallado la tal si rombas una muy buena sorpresa en fichico ya saben si les gusta el vídeo de mi circulante me gusta si no se ha inscrito al canal de suscríbanse no me senten en el siguiente vídeo recuerden que me pueden llevar sus combates aquí en la caja de comentarios o al privado de cualquiera de las redes sociales nos vemos entonces en el siguiente vídeo chau chau más al menos y